Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán y te quiero mandar un cordial abrazo a ti mujer que nos estás viendo, a ti mujer, a ti mamá, a ti abuelita, a ti señorita, a todas las que son abuelas, madres, tías, sobrinas, hijas, nietas, amigas, para todas ustedes un gran saludo, un gran abrazo, súper grande, con mucha emoción y cariño, lo digo de todo corazón, de parte de su amigo Lalo Catalán. Y qué mejor que reconocer la gran labor que cumplen en nuestra sociedad. Recuerden que respetar a una mujer es respetar a tu propia madre. Así que un gran abrazo, muchas bendiciones especialmente a esas mujeres esforzadas, sacrificadas, que muchas veces son madre, padre, para sacar a sus familias adelante. Así que un gran abrazo a seguir adelante, a seguir emprendiendo, a seguir luchando día a día. Y por supuesto, tienen todos los derechos, al igual que el hombre, de trabajar, de ganar de igual forma, porque la mujer necesita ese espacio, ese espacio en esta sociedad machista, en donde tenga la igualdad, la oportunidad, y que por supuesto también pueda superar al hombre. ¿Por qué no? ¿Cierto? Así que le mandamos un cordial saludo a todas las mujeres que en esta hora, en este instante, nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Con todo cariño te lo decimos, Lalo Catalán te lo dice, a ti mujer, que eres la gran mujer que tú quieres ser. Eres la mujer que el mundo requiere, eres la mujer que realiza los cambios necesarios para todo el mundo, para tus hijos, para tus amigos, para toda la gente que te rodea. Así que mujer, con delicadeza, con cariño te lo decimos, y me saco el sombrero, y un aplauso pido para todas las mujeres en este día tan especial. Muchas, pero muchas felicidades de todo corazón. Su amigo es Lalo Catalán.